El Volkswagen Passat es uno de esos coches que no pasan de moda, aunque en esta ocasión nuestro equipo de probadores se ha subido a la versión que deriva de la familiar y que se distingue por su preparación para facilitar la conducción fuera del asfalto, principalmente por tener una suspensión que aumenta la altura libre al suelo a 17,2 centímetros. Destacan los dispositivos multimedia y cuenta con más elementos de seguridad y más asistentes a la conducción englobados bajo la denominación Travel Assist. Esta combina la función del programador de velocidad activo y del sistema de mantenimiento automático de carril. No está diseñado para que el conductor pueda soltar las manos del volante en ningún momento, pero sí ayuda a guiar el coche como lo haría un conductor malo sin anticiparse a las circunstancias. También existe la posibilidad de gestionar algunos aspectos relacionados con el coche desde el teléfono móvil o dar acceso a terceras personas al mismo mediante la función del Volkswagen Wii. Los montantes del parabrisas no son excesivamente gruesos y como no van demasiado tumbados no molestan excesivamente en las curvas. Hacia adelante no es complicado hacerse una idea de dónde empieza la carrocería. Tiene una buena relación entre tamaño exterior e interior. Lo mejor es la distancia para las piernas de los ocupantes de las plazas traseras. Una de las ventajas del familiar es que las puertas traseras además son más grandes y por lo tanto dejan más espacio para entrar o salir del vehículo. El maletero del familiar no solo es más grande sino que también es más práctico puesto que es más fácil de cargar objetos pesados. Hay más posibilidades de llevar la carga ordenada, por ejemplo, hay ganchos donde colgar las bolsas y también hay unas palancas para abatir los respaldos de los asientos posteriores. De serie hay un kit de reparación de pinchazos pero en opción se puede reemplazar por una rueda de repuesto digamos que de tamaño normal. Lo más llamativo de este coche es que desde el principio transmite buenas sensaciones al volante. requiere poco tiempo para acostumbrarse a su tacto y empezar a disfrutar de él. No es de esos coches a los que uno se tiene que hacer, más bien parece un coche pensado para que se adapte bien a su conductor. La unidad que hemos probado tenía un motor de gasolina de 2 litros de cilindrada, 200 caballos de potencia y un cambio de marchas automático de 7 relaciones. Su sonido no es seductor a bajo régimen y a plena carga. No es que suene mal, desde luego, pero quizás uno espera un sonido más sugerente de una versión potente dentro de la gama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!